simplemente fueron decisiones de cada momento imagínate que yo con 24 años muy joven decidí ir para colombia que era un medio nuevo en ese momento y pensé que iba a ir por un año y encontré un equipo maravilloso y me quedé de casi 10 entonces las decisiones que fui tomando creo que siempre fueron en búsqueda de lo mejor y tratando de hacer lo mejor por eso todavía hoy nos mantenemos vigentes